¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está presurizado? Debería, pero lo comprobaré. El mango está en el lateral. Apriételo una o dos veces. Si quieres que algo salga bien, mejor hazlo tú mismo. Bueno, me largo. Acaben ya con esa baba. ¡Claro que lo haremos, señor! ¡Desde acuerdo que sí! ¡Mucha mierda! ¡Dajabudua! ¡A montones! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video 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 las tóricas, lavaba las pudre y las bombas se rompen. Y me dice que le importa una mierda. ¿Te puedes creer que sea tan cabrón? Así que le digo, ¿estás diciendo que se la robe a otra estación? ¿Sabes de sobra que ya no se fabrica? ¿O es que crees que me voy a inyectar toda la cosa verde de golpe para salir a por ellas? Si quieres resultados o me consigues las piezas o te vas... En fin, le dije que se fuese a tomar por culo. Y resulta que se puso rojo y me gritó, este mes te quedas sin cosa verde. Y le digo, ¿ah, sí? Pues este mes no trabajo. Arregla las bombas tú solo, capullo. Y así... perdí ese trabajo. Y así... perdí eso. ¡Suscríbete! 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 Oye, ¿tu nieta está empeorando? No, menos mal. Aunque la asignación está de recosa verde para niños, no es suficiente para ella. A pesar de que hayamos ido a prospectos. Así que estoy guardando todo lo que puedo, por si acaso. No es fácil, pero sobrevivimos. Y eso es lo que importa. Basta de hablar de nosotros. Decidme que habéis tostado bien esas cosas. En efecto, Petrovich. Sí, lo hemos hecho. Me alegra oír, amigo mío. Aunque la próxima vez seguro que crece más. Como siempre hace. ¿Lo ves? Las bombas fallan. Es por culpa de la baba. Llevan 20 años trabajando sin cesar. Ah, y ahora esta mierda. Los filtros se atascan, las juntas tóricas se rompen, el acero se oxida. Pronto fallará el viejo sistema que evita las inundaciones. Y tendremos que ponernos a remar. Serías un gran gondolero. Y también sé cantar. Por favor, ahorrámelo. Tu forma de cantar es espantosa. Hemos llegado. Muchas gracias por traerme, Petrovich. ¡Feliz año nuevo! Sí, igualmente. Y no lo olvides, después de la ceremonia oficial, estaremos esperando a Gil y a ti, como siempre. Allí estaremos. ¡Coronel, señor! ¡Coronel, señor! ¡Coronel, por favor, pase! ¡El general le está esperando! Pero, general, señor, no vuelve. No quiero sus excusas, Capitán. Si toma la iniciativa en algo, debe estar preparado para acabar lo que empiece. Retírese. ¡Sí, señor! ¡Ah, Slava! Te estaba esperando. Acércate. Anda, ponte cómodo. Ha pasado algo aquí, mientras tú estabas de barbacoa. Revisa estos mapas. ¿Radiación de fondo? Sí, los acechadores los trajeron de comunicaciones. Ahora, quiero que los tuyos vayan allí y encuentren unos nuevos. Que muestren bien el país, para que sepamos el camino. Quiero que controles esto personalmente, y que quede en absoluto secreto. ¿Vale? Venga, Tolia. Ve ya al grano. Estamos preparando una evacuación. Bien, tiene que quedar entre nosotros. Sí. No podemos retrasarlo más. Ya no hay cosa verde. Habrá que recurrir a las incautaciones. Por ahora, todo debe ser confidencial. ¿Y este es secretismo? Son buenas noticias. La gente donaría su reserva si se lo pidiésemos. No lo decido yo. A veces, es mejor dejar las buenas noticias para el final. Ya veo. Gracias por decírmelo. Recuerda, entre nosotros, ¿vale? Ya me conoces. Bueno, feliz año nuevo. Debo volver a casa. Como héroe de la guerra contra la baba, y por ser padre soltero, el alto mando te concede un regalo de año nuevo. Un mes con doble asignación. Gracias. No te retendré más, a no ser que... ¿Quieres un té? Ah, tú sí que sabes mantener a un hombre lejos de su familia. ¿Cómo le va a ser yoga? Está claro que se ha vuelto un ingreído. Piénsalo bien. Mi hijo ahora es capitán, y yo no he influido en ello. ¿Puedes creerlo? Por supuesto que sí. Eso es típico de ti. Debería conseguir las cosas por sí mismo. Eso da carácter. Ah, desde luego que sí. Antes era bastante rando. Como su madre. Pero se ha endurecido. Tú siempre fuiste duro con él. Puede que demasiado. Pero yo jamás podría ser así. La verdad, y hablando como alguien que os ha estado observando, creo que lo estás haciendo muy bien. Se está haciendo un hombre. Un luchador. Sí, es un gran admirador de Oscom. Para él somos como superhéroes. Cosa que da algo de miedo. Pero somos héroes. Salvamos a quienes podemos y todo por el bien de nuestros hijos. ¿Qué te da miedo de eso? Él todavía no entiende bien cómo son las cosas. Y nos idealiza. Se piensa que somos caballeros sin miedos irreprochables. Pero la vida real es complicada. Tienes que hacer ciertas cosas. Y luego mirarle a los ojos pensando. ¿Lo entendería si se lo llegara a contar? Y ese día llegará. Kirill es todo un hombre. Él lo entenderá. Un verdadero héroe no flexiona los músculos ni lleva una armadura brillante. Un héroe es alguien que hace lo que hay que hacer. Aunque a veces acabe cubierto de barro o incluso de sangre, sigue cumpliendo con su deber porque es necesario. Esto convierte a un hombre en hombre. Puede ser. Pero se acerca mucho a eso de que el fin justifica los medios. Ah, venga ya. Hay que ver qué montón de mierda. Oh, el fin justifica los medios. No puedes decir eso. Avergüénzate. Son unas palabras horribles. Nuestra profesora de filosofía, María Ivanovna, nos lo dijo. Pues yo digo que sí. Como si no obtendríamos las cosas. Tenemos que sacrificarnos para lograr algo. ¿Es que existe otra manera? ¿Siempre es así? Está bien. Me has pillado. Eso es. Así se consiguen las cosas. Pero yo siempre he pensado que era una cuestión de sinceridad. Claro. Si eres sincero o no. Ser sincero contigo mismo es lo más importante. Qué profundo. Casi filosófico. Seguro que fuiste al curso avanzado de María Ivanovna. Bueno, voy a ponerme en marcha ya. Sí, Slava. Siento verte retenido. Ve con tu hijo. Dale recuerdos a Kirill y... ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Gracias.